Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringworld. Continuamos con nuestra base marítima, la base de los prisioneros. Tenemos ahora mismo más prisioneros que colonos, dichamente. Son 6, 8, ¿no? 8 y tenemos 3. Y 3, 6, 7. 7 colonos, 8 prisioneros, más 3 que van en la caravana. Porque si nos vamos aquí a la caravana, que podemos echarle un vistacillo mientras va llegando para allá, esperemos que se curen lo suficiente en lo que llegan y no llegan. Destino 6 días, porque están cargando con prisioneros y demás. Así que con un poquito de suerte sí que llega a recuperarse investigador y la cosa avanza mucho mejor. Podemos ver aquí las necesidades, mirad, dolor extremo, tal, no sé qué, serio, tal. Vemos, por ejemplo, eso en la salud de las necesidades, pues cómo están de alimentación, de ánimo y tal. La comida que viene, que uno con 7 días. No obstante, es porque están andando muy despacio. Seguramente en cuanto vuelvan a moverse un poquito más rápido la cosa cambien. También somos ahora mismo 4, 5, 6, 7 bocas a alimentar aquí en esta caravana. A ver qué es lo que sale de esto. Vaya que sí. Bien, social. Vale, gusano también puede andar ya, seguramente el tiempo baje. 5, 8 días, pero están supuestamente durmiendo, así que está reduciéndose. Dos de caídos, tres prisioneros, un animal, cuatro colonos, bueno, bueno, bueno. Una caravana súper extraña, hacía que no tenía una caravana de ese estilo tiempos, tiempos. Vale, por otro lado, aquí en nuestra base, en nuestra base, lo dicho, tenemos que coger a los prisioneros y a ver si los conseguimos reclutar de una santa vez, pobrecicos ellos. Ay, que los tenemos ahí. Por otro lado, temperaturas. Estoy viendo que estamos en Julgosto y que tenemos en exteriores 34 grados. Así que en interiores que tenemos aquí, 37 grados. Nomás que lo estuviesen pasando como el culo. Habría que coger uno de estos, también copiamos el objeto. Perdona. Habría que refrescar esta zona, yo creo que por aquí sería lo lógico. Y aquí dentro tenemos 40 y pico grados, es casi mejor cerrar las puertas y poner refrigeradores, un par de refrigeradores. Es casi mucho mejor que tener las puertas abiertas porque llega el verano y el calor que desprende esto, más el calor exterior, en interiores 40 y pico grados, en interiores 33. Que vale, que sí, que solo es una zona de paso hasta la zona de pesca, pero todo esto lo que propicia es que haya un incendio más pronto que más tarde. Entonces vamos a vigilar eso para que no se nos vaya al carajote todo. Mira, venía Mateo de ver la tele, a ver cómo estás Mateo. Nosotros descuartizamos humanos, rechazado por Marta, empapado, cómodo, ha comido una buena comida. Perdón si habéis oído un ruido raro, es que estoy ahora así, estoy moviendo el micro y factiblemente, a ver, no tengo un micro, ya lo sabéis muy bueno, factiblemente se haya oído ahí ruiditos a la hora de mover el micro, pero me estaba, lo dicho, recolocando. Llevo unas cuantas horas de grabación de vídeos, como ya os he dicho tantas otras veces, pregrabo porque ando muy mal de tiempo y cuando tengo algo de tiempo, pues si puedo dedico un par de horas, tres, a estar con la grabación de vídeos y preparar capítulos, aunque luego el feedback del capítulo vaya más tardío, o sea, vosotros me decís, oye, pues puedes hacer esto aquí o esto allá y pasan dos o tres capítulos hasta que puedo hacer lo que me habéis dejado en los comentarios. Pero bueno, es lo que tiene ahora, si quiero seguir con el vídeo diario, lo que tiene, la cosa es lo que hay, no puedo hacer otra cosilla. Vale, esta gente, ¿cuánto va? 5 o 4 días, 0 petate, las vallas, 1,5 días de comida, venga chicos, que al final volvéis muertos de hambre y no me apetece que ocurra eso. Investigador, ¿qué es lo que te pasa a ti? A ver, necesidades. Investigador, ¿lo puedo ver aquí? Sí. Mi madre allí murió, sudoroso, incómodo, mi rival Vera murió, vale, y en información. Biografía, no, salud, aquí salud. Dentadura, tal, 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 hematoma en una pierna, o sea que le falta una pierna, la tiene jodida a la derecha, o sea, si tenía pierna arcotec en las dos, pues la pierna izquierda ya no tiene la pierna arcotec. Han llegado los tribales con un cuchillo de madera y se le han partido la pierna y ahora nos va, pues cojo, 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 amigo investigador. Lo que me gustaría es que se pusiese a andar, mira, fractura en el hombro derecho, en el hombro izquierdo, le han dado detrás de las orejas. Demasiado sniper llevamos a lo mejor, tenemos que haber llevado... ¿Infección de quién? Gusano es enfermo de infección, vale, gusano es uno de los prisioneros como si se muere en el camino. Es que no me importa nada, y no me importa nada. Espero que no salte copyright por eso. Pues eso, que no me importa nada ahora mismo gusano. Tenemos demasiados prisioneros y no conseguimos convencerles a dos. Me interesaría Bakes, que es el marido de constructor, que constructora. Constructora es nuestra constructora, pues es el marido de constructora. A ver si se une a nuestra colonia más pronto que tarde. Me gustaría mucho que se uniese con nosotros. Lo único que ahora mismo no hay nadie haciendo comidas. Temperatura aquí en el interior es menos 8 grados. Tenemos 5 y 4, 9, 10, 11. ¿Habría que poner a alguien más en cocina mientras? Doctor que tiene prisión, tiene... Le vamos a poner cocina. Que deje el cultivo por ahora. Se ponga con prisión y cocina por ahora. Que haga con estos filetucos unas cuantas comidas sencillas que lo vamos a necesitar. Cuantas cuentos se ha recuperado también en la capacidad de movimiento. Y ahora nos faltaría investigador. ¿Cómo vais? 4,7 días. Mira, los tribales ya están. Nos falta solo investigador que se ponga a andar. Que es que le llevamos a cuestas ahora mismo al pobre investigador. Para poder levantarse. Es que si no, no vamos a llegar. Estamos más cerca de nuestra colonia. Y un asalto. Bueno, por lo menos el asalto es pequeño. Ya que tenemos solamente 3 para defender. Es un ataque de 4. Esto también parece ser que lo ve la IA. Y vienen directos. Vale, pues vosotros 3. ¿Qué nos viene un asalto? Ponedos ahora mismo a reclutar. Venir aquí arriba a los 3. Que yo creo que con la... Podemos coger, doctor, tú que estás aquí. Actívame por dónde vienen. A ver, subimos la cámara. Vienen por todo el medio. Irán hacia este lateral. Irán hacia los dos. Para que está más cerca, doctor. Que siempre está más por esta zona. De activar estas torretas de aquí. Vamos a decirle a doctor que se venga a estas torretas. Y ahora mandamos a colocar los dos. Vale, doctor. Te vienes aquí arriba. Te ponemos ahí. Marta. Te ponemos ahí. Y nos falta Mateo que no te veo. Mateo, te voy a reclutar también. A ver. Te ponemos, por ejemplo, aquí al lado de doctor. A ver si entre las torretas... ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen estos? Ahí se han quedado ahí esperando. Pues esto no lo estaba viendo yo. Que se iban a quedar ahí esperando. Pues nada. Descansar de momento hasta que nos ataquen. Que no se os vaya la flama por estar esperando. Por lo menos que las torretas sí que las dejamos encendidas. Incluso si alguno quiere venir a encender estas. Y así vemos cómo nos consumen de electricidad. Mateo, Marta, nada. Simplemente pues se os espera el ataque. Mientras los otros siguen de viaje. Que van a tratar de dar una barbaridad. Se van a quedar sin comida. Nos va a tocar... Mira, los fronterizos van a atacar. Nos va a tocar volver para atrás, creo yo. Vamos a ver. Volver para atrás, curar al investigador y luego volver aquí. ¿Cuánto nos queda para llegar aquí? 8 con 5 días. Y a nosotros nos queda 4 con 5 días para llegar hasta allí. Pues no sé qué deciros, eh. Si volver y atrás y curarnos y enviarlos todos para allá. O intentar que el investigador levante la cabeza en lo que llegamos y no. Para que de comida van a andar chucos y van a penalizar por inanición. Que con las vallas no va a ser suficiente. Pues no sé exactamente cómo lo vamos a hacer, de verdad. A ver, lo mismo, reclutar. Venimos aquí los 3. Estas zorretas ni me las han encendido, así que lo desasignamos. Eso es. Estas sí que están encendidas. Mira, doctor, ya está colocado. Así es que eres el más rápido, doctor. Venga, Marta, te vamos a poner por aquí. Mateo, que siempre es el último. Le pondremos por donde toque, donde llegue el pobrecito. Mira, vienen por aquí los 4. A ver si alguna de las zorretas empieza a meter ya. Voy a bajar un poco la velocidad. A ver, estos. Lionel va a ser el primero en llegar. Por aquí estos están. Mira, tenemos descuartizados ya. Y aquí hay un poco de carne humana. A ver, llegáis. Mira, Lionel llega. Bueno, llega. Mira, recula, sí, recula, Lionel, porque están disparos ya en la cabeza. Lo que no sé es cómo sigues andando. Muerte en 4 horas. Bueno, 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 bueno. Que lanza fuego aquí el amigo Lionel. No había caído en la cuenta de eso. La torreta ya se está yendo a la mierda, empezando por ahí. Vale, Lionel ha caído, pero esto no es un incendio. ¿Ya huyen? Muy pronto huéis vosotros, ¿eh? A ver, dejar que huyan. Doctor, no apagues el incendio. Doctor, vente a capturar a Shaw. No tenemos sitio. Bueno, ahora le hacemos un sitio. Copiamos el objeto. Una y dos cámaras más para prisioneros. A ver, doctor. Lo seleccionamos desde aquí. Captura a Shaw. Capturar a Shaw. Los otros ya se piran. O Ríos va a morir por el camino. No creo que llegue. Muerte en 7 horas. Ya está, murió. Ahora, para que vuelvan aquí a atacarnos. Vale, doctor. Ya está por ahí. El incendio ya está. Marta apagándolo. Venga, Marta, apágalo. Y no te quemes, ¿eh? Sobre todo no te quemes. Este es el problema nuestra base. El fuego. El fuego que se expande echando leches. ¿No podéis venir ninguno más a apagarlo? Mateo, ¿tú no apagas incendios? A ver, Mateo. No, creo que Mateo no tiene bombero. No tiene bombero, Mateo. Bueno, pero Marta más o menos está dando abasto. Sí. Sí. Marta, ella solía y cada abasto. Con un poquito de suerte no va a tener que ir, doctor, a ayudar. Vale, perfecto. La apagaron. La apagaron. Lo único que me han dejado es destruido todo esto. Lo tenemos que volver a construir. Vamos a ir a ver. Órdenes permitir. Esto lo permitimos. Esto lo permitimos. Y ya está, ¿no? No hay más. No traían encima nada, ¿eh? Un poco de armas y ya está. Eso está para apagar. Así que lo va a apagar ahora Marta, ¿puede ser? Ole, Marta. Todo ha apagado. Perfecto. Y nuestra caravana es que nos llega. 4 con 4 días. No llegan, ¿eh? Vamos a dar un poquito más de brío, pero no. Siguen sin llegar 0 con 6 días de comida. Y no están avanzando nada. Lo malo es que me vienen con 3 prisioneros y nos quedaríamos en los cascos. A ver, cascos que vamos a poder hacernos nosotros más adelante, sin ningún problema. Pero nos va a tocar dar la media vuelta en la caravana, ¿eh? 0 con 6 días de comida. Somos 7 bocas a alimentar. Vamos a hacer una cosa. Entrar en base marítima. Daros media vuelta. Es que todavía tardan 4 días en llegar. Es que van a llegar hasta con la emisión a nuestra propia base. Nada, volvemos. Ponemos ahora unas pocas más de camas para prisioneros. Copiamos el objeto. Ponemos una por aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. Y otra por aquí. Y todos apelotonados. Es lo que hay. Se os da la opción de uniros a nosotros. ¿No queréis? Pues os dejamos ahí apelotonados. Vamos a copiar esta luz y vamos a poner una luz más aquí. Que está como muy oscuro eso. Y di algo de paz. ¿Dónde? Más pa' que arriba. Lo siento mucho, pero va a tener que esperar. 20 días. Y esto nada. Esto lo vamos a perder 8 con 1 días. No nos va a dar tiempo. Encima aquí están todos metidos. Mirad. Tiene este chaleco y todo esto. A ver, Bakes. Bakes, prisionero. 14 con 6. Parece como que tiene más. Y yo tenía un 12 con algo. 12 con algo. No sé qué doctor no está dando. Ah, investigador. Ahora recupera la capacidad de caminar. 1 con 6 días. A ver. Venga. Media vuelta. A atacar has puesto de avanzada. Que tardan 1 con 8 días. Vale, perfecto. 0 con 5 días de comida. Me da igual. Pero ahora que investigador anda, ha cambiado de 4 días a 1. Entonces, ¿les estamos mareando? Sí, les estamos mareando. Pero me da igual. Los prisioneros esos, por lo menos, no me van a ocupar aquí todo esto mucho más. Que está hecho un zorro esto aquí. Entonces, tenía que venir alguien a limpiar esto. Que das quete. Aunque sea el robot limpiador. Que por eso estamos con la investigación. Pero venga. Que vayan para allá. 0 días de comida. Se la han papeado ya toda. Así que alimentarse de vallas. Y estar pendiente de que no empiecen a morir por inanición o algo por el estilo. Ahora que están. Un animal. Otros prisioneros. Podemos parar incluso. Hacer una parada. Coger un montón de vallas. Y tirar para adelante. Que por poder podemos hacerlo. Ya que tenemos 3 prisioneros. Aunque se nos pueden escapar. Que luego eso va a ser otra. Dejadme ver. A ver. Alimentación de momento. Alimentación de momento. Excepto cazador. De momento van saliendo adelante con las vallas. Vamos a darle una oportunidad. A ver si nos llegan 2,7 días ahora. Ah, porque están cargando con gusano. Darme un segundo. Gusano, ¿dónde estás? ¿Podemos directamente desterrar? Confirmar. A tomar por culo gusano. 1,4 días. Ya no tienen que cargar con él. Mercaderes de armas. ¿Dónde? Viajeros 2. Son mercaderes de armas. Una nave comercial. Vale, perfecto. Vamos a ver si alguno de vosotros, doctor, debería poder hablar con ellos. Llamar a viajeros 2. ¿Pusimos aquí...? No, no pusimos... Oh, a lo mejor armas. A ver. Vale, vale. ¿No podemos venderle armas? Sí. Por ejemplo, aquí las granadas que están en aquel almacén. Lo que podemos hacer es comprar más que vender. Componentes. No, componentes en todo caso compraría yo esos 8 componentes. Vale, ya sé que es lo que falta. Ah, y arcos no quiero para nada. Pistolas y todo esto. Yo es que no les quiero comprar nada. Pantanos antibalas no. Chalecos antibalas sí que podemos comprar, por ejemplo, uno. Que solo tiene uno, pero lo podemos comprar. Nos va a venir bien. Cinturón de humo. Otro chaleco antibalas. Una obra maestra. Vale 964. A ver. No, gracias. Claro, lo que nos falta es poner una de estas que estaba aquí. A ver, teníamos esta. Dame un segundo. ¿Dónde están? Una y dos tenemos aquí. Que están las dos más o menos juntas una a la otra. Y habíamos puesto una más por aquí, para la ropa. Vale, pues vamos a copiar el objeto. Iba a transportarla, pero no. Creo que lo mejor va a ser meterlas por aquí abajo. Una por aquí, otra por ahí. Y luego una escultura aquí y una escultura ahí. Y así podemos también comerciar con todas las armas que tenemos. Tenemos muchas armas. Y ya que por aquí van a estar siempre lanzando algunas armas que no se van a valer para nada. Pues por lo menos con esas otras. Vamos a ver, vosotros, ¿cómo vais? Uno con tres días de comida. ¿Por qué no os deis más prisa? Tardáis un montón. O de comida no. Tiempo de destino. A ver, necesidad de salud. Alimento, alimento, alimento. Es lo que os está bajando a todos. La alimentación. Espero que el puesto de avanzada tenga comida ahí. Que os va a venir de maravilla para poder volver. Vamos a dar una oportunidad que tengan ahí comida en el puesto de avanzada. Incluso si la cosa sale bien y cogemos muchas vallas, podemos venir al diálogo de paz a la vuelta. Vale, aquí donde el billar la luz esta no me la han movido todavía. ¿Dónde está el billar aquí? Esta luz me la tienen que mover. A ver, no hay nadie que pueda hacer esto. A ver, Marta, no puedes... Hazme eso antes de nada, anda. Que así quitamos aquí el mensaje de billar, necesita más espacio. Poca cantidad de alimentos, ¿vale? Pero hemos puesto a doctor con ello. Y no está con ello. Órdenes. Vamos a cosechar lo que haya por aquí para cosechar. Que todo esto cuenta como tala. Cosecharme todo esto, que son vallas varias. Y me hacéis comidas porque si es que nos falta comida. Entonces, cosecharme lo que podáis por aquí. Que ya en breve os lo llevaréis. Mira, todo esto por aquí también. Si podéis cosecharlo todo, me lo cosecháis. Aunque tardéis luego un rato en llevároslo. Pero es que son muchas bocas. No me da cuenta del detalle ese. Que es que tenemos muy poca comida. Muchas bocas que alimentar. Y el único doctor es cocinero. O sea, el único cocinero es doctor. Entonces, habría que poner en cocina a alguien más. Por ejemplo, ¿quién puede hacer cocina? Es que ninguno tiene ni idea. Hacen comida de mierda todos. Mira, cero y cero. Le vamos a poner a lo mejor prisión. Un poco de prisión le metemos a Mateo. Le quitamos al pobre doctor un poco de prisión. Que se ponga con la cocina a saco. Doctor, ¿en qué andas durmiendo? Bueno, pues para cuando se despierte, Marta. Cada vez podría haber observado. Nosotros descortizamos sus manos. Bueno, siempre les va a afectar. He dicho ya mi tía, Luqui, murió. Hambriento. Bueno, hambriento porque queréis. O sea, os he mandado ahora mismo aquí a cosechar. Tendréis que traer un montón de cosas. Y un visitante. Y tiene objetos para el comercio. Pues doctor, tú que estás de buen humor. Te vas a venir a comerciar con este. Y si tiene Pemicam, se lo vamos a coger. Vamos a cogerle el Pemicam que te diga. Ya es triste, ¿eh? Doctor, vente a hablar con Búfalo. Ya sé que te estamos despertando. Pero vente a hablar con Búfalo. Aceptamos, vale. Tiene Pemicam. Nos quedamos tu Pemicam. Mira que no es mucho, pero nos lo quedamos. 68 unidades de Pemicam. Y le vamos a pagar con armas. Por ejemplo, llévate esos montón de arcos. Llévate una escopeta bombeo. Y llévate... Lanzacuetes tenemos un par. Pues llévate un lanzacuetes. Y llévate... ¿Qué más tenemos por aquí? Granadas tenemos también varias. Pues llévate estas de aquí. Son estas, ¿no? Pues llévatelas también. Cóctel molotov también. Y salimos en positivo. Bueno, le podemos vender ropa. Ropa que está así un poquito más malilla. Por ejemplo, esta al 65 para tirar. Al 76... No. Voy a dejarlo porque pantalones de antibalas no tenemos. Entonces, aunque esté así, se lo dejamos. Tenemos bastantes gorros. ¿Podemos darle uno de estos? 106. Aceptamos. Perdemos algo de dinero, pero me da igual. Tata, tal, tal. Sintético. Por ser de hilo sintético. Espérate, cancelar. ¿Le da aceptar? Sí, le da aceptar. Y mira, doctor directamente ya comiendo Pemicam. Tenían hambre. Tenían hambre. Pobrecicos. Le estábamos haciendo pasar hambre. Y ahora viene a dar de comer a los prisioneros que también tienen hambre. ¡Ay, la comía! Mira, doctor, saca un montón de patatuelas. Claro, porque aquí no me están cultivando ahora, ¿no? Apenas. A ver. Cosechar. Cosechar también esto. Que son cuatro patatuelas que vais a sacar de ahí, pero nos van a venir de maravillas. Vale, y estos están a puntito de llegar. Días de comida cero. Necesidad. A ver, alimentación. Los están todos con la alimentación hecha una mierda. No cogen bastantes vallas. A ver si llegan antes de... Rabieta de Marta. Bueno, mientras sea de Marta y no sea de ninguno de estos. A ver si llegan antes de que se les vaya la flapa. Sería lo interesante. Cero con tres días. Antes de que... ¿Cuánto tardan en llegar la noche? Todavía tarda. Bueno, pues antes de que se les vaya la flapa, que lleguen. Preparamos ahí eso. Cogemos las comidas que haya. Y a ver si nos apañamos un poquito. Porque, doctor, ¿en qué andas? Cosechando musren. Vale, están con lo de la cosecha ahora. Pero bueno, ahora ya van a tener vallas para comer. Todas estas vallas se las pueden comer crudas. Y cosecha fallida. Y van a pasar menos hambre. Vale, Marta ya no está teniendo una rabieta. Me parece bien, Marta. Que este pase la rabieta. Venga, me hace falta que estos lleguen aquí. Venga, generando el mapa. Venga, venga. Que falta ya nada. Generamos el mapa. Por cierto, mitad de vídeo antes de que genere el mapa. Si os está gustando el vídeo, ya sabéis, darle un gran like. Una gran manita arriba. Que anima muchísimo. Me anima un montón a tener más contenido. Yo cada vez que veo los vídeos y veo ahí 10 likes, 5 likes, 8 likes. Y digo, uy, qué bien. Mira, ha gustado este vídeo. No ha gustado este vídeo. Está gustando esta serie. No está gustando esta serie. Así que si os está gustando, ya sabéis. Un gran like que anima muchísimo. Generamos mapa. Genera. Genera. ¿Te generas? Vale. Pausamos. Bajamos velocidad 1. Relacionados. La hermana de Shou. El guardia de la ciudad. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos 4 enemigos. ¿Torretas hay alguna? Una placa solar. No veo yo torretas, eh. Va, fijaros la cantidad de árboles hay en este bioma, eh. Es todo árboles. Y si no sé ni dónde estamos. Aquí abajo. Vale, los míos. Veníos para acá. Que vamos a hacer un ataque... No sé ni cómo vamos a atacar aquí todos. Es que no podemos hacerlo de otra manera. Están ahí todos juntos. No veo torretas. Así que... Encima son melés. Desde aquí ya tienen un poco de distancia para que puedan llegar. A ver. Minero, ponte ahí. Cazador, ponte aquí. Ah, es que hay árboles. Tienen que ponerse detrás de los árboles. Constructor, ahí. ¿Dónde ibas? Investigador. Vale, investigador no tiene arma. Investigador... Vamos a ver que lo tendrá este bichillo de aquí en equipo. No. ¿Tú? ¿Tú no llevas equipo, no? No. Tampoco los tenemos en bolingas, ¿verdad? Vale, pues lo tenéis que llevar uno de vosotros. ¿Quién lo lleva? Registro, no. Social, biografía. ¿Dónde se ve lo que llevan cargado y quién lo lleva? Tiene que llevar el elefante. Es que no lo puedo llevar otro. Inventario... No. Dame un segundo. A ver si lo llevo alguno de estos y no lo estoy viendo. No. Tendría que estar aquí. Equipo social, biografía... No. No veo yo que tenga nada cargado. ¿Dónde está mi arma? Estoy de... Ahora mismo estoy despistadísimo. Si no la lleva el elefante... Solo lleva las camas, las medicinas y la hoja de fumar. ¿A que lo llevaba el que hemos desterrado? Ah, mira. Aquí, inventario. Leches. Había que darle para abajo. Equípate el rifle, investigador. Eso es. Ahí estáis. ¿Habéis acertado alguno? No, parece que no. De momento. Ah, sí. Al Bowman. Vale, Bowman no lo cuenta. Para afuera. Uno para afuera. A ver, los siguientes. ¿Por qué os metís para adentro? Mira, Kaba también ha recibido. A ver si vienen a atacar hacia afuera. O simplemente huyen. Por aquí, por la izquierda salen. Vale, ya huyen. A ver, Fawks. Fawks muerto. Y Macy. Vamos a... También va a quedar muerto Macy. Búsqueda completada. Caravana total. Un puesto avanzado de enemigo. Lo sé. A ver, lo primero y antes de nada. En órdenes. Vamos a darle a permitir todo esto. Que me lo cojan todo lo de los muertos y ya está. Aquí vamos a darle a reclamar. Y vamos a reclamar todo esto. Todo esto va a ser para... Mejor así. Reclamamos todo esto para nosotros. Vale, los míos. Venir aquí ahora mismo. Que no sé cómo los prisioneros nos están pirando. Yo soy uno de los prisioneros y ya me habría pirado. Me dejan ahí abajo, pues me piro. Pero no. Están vigilados por el elefante. Y toda esta gente tiene comida, así que van a comer ahora. Pero como si no hubiese mañana. Entrarme. Entrarme dentro. Vale, un montón de camas y nada de comida. Pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo vais sin comida por la vida? Más que la que lleváis puesta. Vale, todos vosotros. Os desrecluto. Mirad, van a ir a comer como si no hubiese un mañana. Vale, aquí vamos a decir que para prisioneros. No, primero hay que reclamar, ¿verdad? Reclamamos todo esto. Aquí le decimos que asignar propietarios. No, vamos a poner para prisioneros que me los metan ahí dentro. Ya saben, no tienen que ir los prisioneros. Vamos a poner un cacho almacén. Ah, mirad cómo he puesto aquí el suelo del pantano. Mirad cómo... Qué chulo queda esto. Queda ahí súper chulo. Vale, vamos a coger, hacer un almacén. Áreas, área de almacén. Que va a ser esta de aquí. Y vamos a darle órdenes, cosechar. Todo lo que haya por aquí cercano y puedan cosecharlo. Que me lo cosechen todo. Yo me esperaba que hubiese más en este bioma, si os soy sincero. Pues nada, cosecharme rápidamente todo lo que podáis. A saco. Ya podéis hacer alguna cosilla más de vez en cuando. Cosechar todo. O hay demasiado poco, pero bueno. Si nos da para salir de viaje por lo menos y tener un poco de comida. Incluso a lo mejor me pudiese llevar uno de los cadáveres estos. Y hacerlo filetes. Uno de los cadáveres y que coman... Los cuatro son caníbales. Pues tampoco está de más. Se me ocurre de qué. Si no me equivoco... A ver, en producción, zona de despiece. Podemos poner una zona de despiece aquí. Y decir que proyecto, añadir proyecto, despiecear, criatura. Ahora le damos aquí a detalles todo. Y... Investigador, que es el que se encarga de esto. ¿No? ¿Quién está sin la preparación de comidas? Minero, perdón. Minero. Le decimos que Minero se venga a priorizarme esto. Me descuartiza a los humanos. Tenemos carne de humano para el viaje. Que la podemos hacer incluso comidas también. Hacemos un cachoguer y le hacemos comidas. Y nos vamos. ¿Y los prisioneros dónde están? ¿Llegan o no llegan? ¿Están llegando por aquí? Han ido directo por las comidas. Si estaban todos muertos de hambre o progresicos. Ahora, todos para adentro. Tienen que meterse todos ahí dentro. Ya se encargará alguien de hacerlo, pero tienen que meterse todos ahí dentro. Me guardan las comidas en este almacén que me traigan todas las vallas. Y ya está. Vale, despiezando uno de los cadáveres. Genial. Eso es. Tú déjamelo ahí todo, que nos lo vamos a llevar ahora todo. Tenemos un señor elefante que carga bien de todo. Vamos a ver. Minero, ¿dónde va? Ah, cosechando. Claro, le manda a hacer filetes esto, pero nada más. Saca algo de cuero y los filetes dónde están. ¿Aquí? Berserker de los. Berserker. Bueno, pues lo que va a hacer es pegarse con sus compañeros seguramente. Así que dos prisioneros que uno de ellos se muere, pues más comida. Ni más ni menos. Pues venga, vamos a darle brío, que tengan toda la comida que puedan. Berserker, mis narices. Sí, mira, se pegan entre ellos. Vale, perfecto. Ni a cazador no huyas, hombre, que esto ya está. Eso, podéis comer vallas, podéis meterlos ahí a los dos en... Donde tienen que estar, en la zona de los prisioneros. Que esto es nuestro, es de prisioneros, así que ya estáis metiéndolo. Y estáis durmiendo aquí en exteriores. ¿Por qué dormís en exteriores? No durmáis en exteriores. ¿Qué manía más tonta de dormir en exteriores tú? Minero, tienes bastante buen humor. Haz una cosa, minero. Limpiando su ciudad. ¿No puedes descuartizar más humanos? Proyecto, vale, es que es hacer siempre. Ya está. Minero. Ya está haciéndolo, perfecto. Que nos llevamos todos los filetes, que de hambre nos morimos. Vale. Vale, lo están limpiando ya todo, tenemos todas las vallas. Nos vamos de aquí, mundo. Nos vamos desde aquí, reformar caravana. Se van todos estos, perfecto. En objetos nos llevamos toda la carne de humano, todas las vallas, el mousse milk, el cuero humano también nos lo llevamos. La hoja de fumar parece que también. El coco malmegrante es este también. También, también. Las camas ya las teníamos puestas. 263 de 350. ¿Por aquí qué tenemos? ¿Troces de mármol? Tenemos por aquí una maza de madera, una espada y un cuchillo. Bueno, una espada, un gladius. La ropa de muerto no, porque luego la iba a quemar. La lámpara de pie, pues sí, porque vale dinero. La espuma cortafuegos también. 287. Vale, elegimos la ruta y nos venimos hasta aquí. Tiempo estimado 3, no, ya está aquí. Y si cancelamos, a ver, eliminé este punto de ruta. Ahí está. Y aquí. Que son... 6,73 días. No creo que sea tanto. Elegimos la ruta. Ajá. Personas, animales, ya está todo puesto. Pues aceptamos. Y ahora vemos a ver cuánto van a tardar. 2,8 días. Menos de lo que me ponía. Que ponía 6 y pico días. Nada. Y lo de las gestas de paz no me interesa. Si no queremos hacer paz con nadie. Si estamos aquí para hacer la guerra. O sea, es una inutilidad. Si vamos allí es para pegarnos. Y como no creo que nos vayamos a pegar, pues mira. De momento, con lo que hay. A ver, prisioneros. ¿Alguno ha decidido unirse a nosotros? No. ¿Preferís estar ahí todos todavía a vuestro huevo? ¿Con negro ahí tirado? Ya Doctor el que pueda. Irá levantando al que pueda levantar y al que no. Pues no. Es lo que hay. Están Doctor y Mateo los dos para estas cosas. Así que... Doctor, la comida. No tenemos comida, Doctor. ¿Dónde me andas? A ver. Alimentando a negro con pemican. ¿Por qué no vienes, Doctor, a priorizar descuartizando criaturas? Eso es. Haces unos cuantos filetes. Y después, Doctor, descuartizando. Vale. Y después, ¿dónde va? Alimentando a negro. Deja a negro. Priorízame a hacer la comida. No te he puesto prioridad en... Le he quitado la depresión y lo he puesto en cocina. Tiene que ponerse a cocina como si no hubiese un mañana. Haz comida. Uy, va como a tirones, ¿no? Va como a saltitos. Me da la sensación de que Doctor va como a saltitos. No sé si es porque tiene que abrir la puerta y tal. Y como todo puesto a toda velocidad se le va así un poco la flapa. Pero... Emergencia media de cada quien. De negro. Bueno. Es lo que hay con negro. Ya iré por ahí. Caravana reunida con caravana de constructor. Tu caravana de constructor se encuentra con una caravana pacífica. Los armadillos blancos de Mea. La otra caravana tiene... Tres arqueros, un berserker, tres cazadores, un comerciante, tres grandes arqueros, tres alpacas y tres labradores. Vamos a comerciar. Comerciemos. Comerciemos porque venían con mucha gente. A ver... Los prisioneros no me los cogen. Las vallas no las quiero. Madera no tenemos nosotros. El cuero humano sí que me lo compran. Se lo pueden quedar el cuero humano. Trescientos sesenta y uno de plata. Que podemos intercambiarlo, por ejemplo, por el pemicam. Que para el viaje nos puede venir muy bien. Es demasiado pemicam. Pero a lo mejor unas cuantas unidades... Cien unidades de pemicam para lo que tenemos... Ciento setenta y uno nos darían ellos. Vamos a poner doscientas. Diecisiete platas pagaríamos. No tenemos tantas, entonces le quitamos un poquito hasta que nos quedemos a cero platas. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Vale, vamos a poner ciento cincuenta. Setenta y ocho platas en positivo, ¿vale? Porque luego de lo que tenemos por eso... La carne humana la podemos vender y que no se nos estropee por el viaje. Nos pagarían ellos ciento noventa y tres. Pues sí, la carne humana. Y nos quedamos, por ejemplo, las vallas. No, vallas vamos cogiendo nosotros. Té, lápiz, de lagarto, el cuero humano... Nada. Pues nada más. Yo creo que así ya vamos bien, ¿no? La aceptamos. Seguir el viaje. Tenemos cuatro días de comida y dos con esto. Con la comida que hemos hecho ahora con el pemicam y demás, ese intercambio, pues nos va bien la cosa. Por aquí, emergencia médica, habíamos dicho que era uno de estos. Berserker de Beigst. ¡Ay, Beigst! Mejor que no, que te van a dar todos. Ahí está. Si lo he dicho, le iban a dar todos. Le iban a dar todos por ahí. Sois muchos. Una pelea ahí entre vosotros es lo peor que podéis hacer. Mira, azul cae solo. Venga, a esta gente que llegue allá. Me interesa que lleguen estos porque hay que volver a equilibrar un poco la colonia. Marta, por cierto, está de muy buen humor, ¿no? Por la catarsis. Ya decía yo que estaba de muy buen humor porque estaba siempre penalizando. Claro, claro, no suelen... En esta colonia el buen humor no suele ser lo que más... Mira, a ver si hay que ir ahora de burro. Por inanición severo. ¿No hemos cogido bastantes vallas o qué? Vamos a hacer una cosa. Entra abajo. Transporte. Un plus de transporte de toda esta gente. Venía a transportar todas estas vallas que se están estropeando. Y allá viene el doctor. Sí, es que están ahora mismo con la inanición. Se le están yendo la flapa. Tienes que traer las comidas sí o sí. Ese plus de transporte. Llevas la comida para casa. Mira, y están haciendo para cocinar y todo el chocolate. Tenemos comidas sencillas. ¿Por qué no alimentáis Mateo? ¿Tú en qué andas, Mateo? Consumiendo comida sencilla. Ah, consumiéndola para ti. Pero para alimentar a los prisiones que se nos están muriendo y están ahí penalizando porque están con inanición, no. La madre que nos parió. Muy mal, Mateo. Muy mal. Bueno, pues lo dicho. Yo creo que el capítulo de hoy sí que lo vamos a ir dejando por aquí. Lo que siempre os digo en todos, todos, todos los vídeos. Si os está gustando darle un gran like, una gran manita arriba que se agradece muchísimo y anima un montón a traer mucho más contenido. Así que una gran manita arriba. Si habéis llegado nuevos al canal en este vídeo, suscribirse y campanita. Le dais a la campanita que es muy importante para que YouTube os avise de todos los vídeos que vayamos. Mira, berserkers, berserkers. Hay un montón de berserkers y se van a acabar matando entre ellos. ¿Van a matar a negro? ¿O son berserkers entre ellos mismos? No, entre ellos mismos. ¿Van a matar a alguien? No, están todos heridos. Ya están ahí todos tirados. Algunos se nos mueren, ¿eh? A ver la salud. No, no parece que se vayan a morir. Pero algunos ya veréis como por el despiste este se nos mueren. Voy a ir bajando la velocidad. Vamos a dejarlos ahí tirados. Y ahora miramos cómo hacemos para recogerlos. Por lo dicho, espero que os haya gustado mucho. Dejadme lo que queráis en los comentarios. Y nada más. Que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!